¿Has llegado a este punto del juego en Bloodborne y este maldito monstruo llamado el Renacido te ha hecho la vida imposible en un combate injusto en el que no puedes hacer nada y mueres sin saber cómo? Pues te enseñamos cómo derrotarle muy fácil a la primera. Como os decía anteriormente, si hay un boss que me pareció absolutamente injusto en todo Bloodborne se trata de este, del Renacido. Un sinfín de intentos y sin saber cómo, de golpe, te quita toda la vida, te tira enemigos por todas partes o te pone el suelo esa especie de veneno que te destroza. Total, desesperado, sin saber qué hacer, aunque su punto débil son las extremidades, hace ataques que no sabes por qué pero te van a destrozar. Al final me cansé y aquí os presento el truco para derrotarle a la primera sin perder ni una vez la vida. ¡Vamos allá! Bien, pues para empezar, justo entrar por la puerta, lo primero que hemos de hacer es irnos hasta el fondo. Puede ser a la derecha o a la izquierda, yo usé la izquierda, pero en los dos sitios hay unas escaleras con las que subir arriba porque lo primero que hemos de quitar nos de encima, son a las invocadoras que hay, en total hay seis, como veis aquí hay una y hay tres en cada lado. Hay que matarlas para que no le regeneren la vida si le vamos matando. Así que vamos a por las tres, aquí ya teníamos dos, hay otra más aquí y como veis hay un puente que cruza donde están las otras que faltan, una aquí, otra y terminamos con esa última que va a intentar ayudarle. Y ahora lo que vamos a hacer es media vuelta, aquí me pegó un buen ostión pero nada me puedo curar en un pequeño momento y se trata de volver justo donde estaban esas escaleras de caracol por las que empezamos el juego y ir hasta allí sin que nos dé. La verdad es que eso es muy fácil, muy sencillo, no ser que te dé ese golpe con el látigo, el latigazo, pero bueno se puede hacer bien y como veis ya volvemos justo a esta puerta y una vez aquí dentro lo que tenemos que hacer es hacer que el enemigo se acerque a esta zona. Para eso nos mostramos cerca de él y volvemos a escondernos por la puerta. Veis aquí asoma uno de sus ataques y es donde le podemos quitar vida. Y esto se trata de ir repitiéndolo varias veces, sí que dejando un espacio porque a veces también hace el del, aparte de hacer este, hace el del látigo y con ese hay que ir con mucho cuidado porque ese no le podemos dar y en cambio él sí que nos puede golpear. Así que cada vez que nos vea apartaros un poco porque si no veis os puede hacer este ataque que ese sí que nos quita vida. Total, cada vez nos salimos fuera, volvemos a entrar, dejamos espacio y cuando hace este ataque golpeamos y así pues con paciencia, como hice yo, hasta poder derrotarlo del todo. Todo el rato repitiendo el mismo proceso. En tiempo real fueron quizá unos cinco minutos, tampoco es muy difícil, lo único que hace es que va combinando de vez en cuando el ataque que os decía del del látigo y siempre sobre todo es importante que cada vez que le golpeamos hemos de asomarnos para que vuelva a hacer uno de esos ataques. Si no, lo único que hace es como tirar calaveras al suelo y no sirve de nada. Así que salir y entrar, salir y entrar y como veis la vida va cayendo rapidísimamente, con un poquito de paciencia. No nos da, si evitamos ese látigo no os dará ni una vez, lo podéis derratar como unos auténticos campeones y le devolvemos, ya que es tan injusto como vos, le devolvemos siendo nosotros más listos que él. Así que presa asesinada y ya podemos celebrar nuestra victoria y seguir con el juego. Espero que os ayude mucho y nos vemos muy pronto. Adiós.